Música Qué linda es la tierra mía, qué linda, qué bella es Qué linda es la tierra mía, qué linda, qué bella es No hay tierra como la mía, te lo puedo asegurar No hay tierra como la mía, te lo puedo asegurar Son preciosas sus campiñas y sus playas sin igual Qué linda es la tierra mía, qué linda, qué bella es Yo tuve un amor sincero, nunca lo podré olvidar Yo tuve un amor sincero, nunca lo podré olvidar Lo recuerdo con ternura, no es media felicidad Qué linda es la tierra mía, qué linda, qué bella es Qué linda es la tierra mía, qué linda, qué bella es No hay tierra mía, qué bella es la tierra mía No hay tierra mía, qué bella es la tierra mía No hay tierra mía, qué bella es la tierra mía, qué bella es la tierra mía No hay tierra mía,hinga qué bella es la tierra mía, qué bella es la tierra mía ¡Qué linda es la tierra mía! ¡Qué linda, qué bella es! ¡Qué linda es la tierra mía! ¡Qué linda, qué bella es! ¡Qué linda es la tierra mía! ¡Qué bella es!